Tú, que a lo largo de tu vida fuiste un tío muy leal a tu propia tierra, a tu propia historia fiel a tus raíces, fiel a tu familia Tú, que iluminas con tu ejemplo nuestra sensibilidad nuestro compromiso, nuestro actuar descubriendo hoy lo que urge más Llegar a poder ser gente útil a cualquier persona y en cualquier lugar abiertas y disponibles donde hay necesidad como tú, champañar, un corazón más universal compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar Tú, que descubres todo el mundo en la mirada de un chaval y al tocar la piedra, la del corazón un nuevo horizonte se abre ante ti Tú, que das vida al Evangelio al servir a los demás desde el corazón, superas la ley que las estructuras no asfixien tu voz Llegar a poder ser gente útil a cualquier persona y en cualquier lugar abiertas y disponibles donde hay necesidad como tú, champañar, un corazón más universal compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar como tú, champañar, un corazón más universal compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar como tú, champañar, un corazón más universal compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar Gracias por ver el video.